hola voy a intentar hacer un tip sobre el alimento vivo yo guardo el alimento vivo dentro de este armario de este cajón vale y como veis aquí tengo dos cajas dos tuppers en las cuales guardo las blácticas dubias con la bajada de temperaturas me he dado cuenta de que el crecimiento de las tuvias ha descendido bastante en este cajón es el pequeño tengo unas cuantas adultas y cuando digo unas cuantas quiero decir pocas y ahora abriré y son tan pocas que no se verán donde les tengo puesto la comida y el agua que se me ha desbordado aquí tengo algunas cuantas adultas con un poco de pienso y no se ven porque están por debajo de él por debajo de los telones de las liberas que no pienso quitar aquí tienen su comida y aquí tienen su agua que se ha desbordado el gel esto este dispensador de agua que es para hamsters que lo tengo aquí puesto porque como soy un poco petarda pues a veces me da esta pereza ir a buscar agua a la cocina y entonces les voy rellenando si veo que se le seca demasiado en este segundo cajón tengo las dubias en crecimiento sub adultas que son las que en realidad le voy a dar de comer al animal yo las adultas no le doy digan lo que digan yo prefiero guardar las adultas para la cría por eso tengo pocas pues visto que existe no tengo nada hola hay alguien ahí bueno pues no hay nadie así que hay si levanto si levanto esto seguramente las encontraremos por ahí no sé dónde están pero si están están por ahí escondidas y debajo del sustrato este que creo que ya no les voy a poner más sustrato y voy a optar por el papel de cocina porque me lo hacen más complicado también al encontrarlas esas también tienen su agua y tiene su comida estas solo son este papel solo lo tengo para crecimiento y uso como alimento del dragón después dicen que para un solo dragón mejor no hacer crías no vamos para un solo reptil mejor no hacer crías pero yo considero que a mí me va bien no no es una cría exagerada y y el ritmo que llevan me va bastante bien no hay sobrepoblación bueno ya lo habéis visto ahora mismo tan vacías no es que estén vacías es que se ha metido debajo bueno me han dejado como me han dejado no bueno lo que iba a explicaros es que ahora con la bajada de temperatura me he dado cuenta que la cría ha descendido bastante o sea no me están criando y al final he optado por comprar dos mantas pequeñitas no se ven espérate dos mantas térmicas pequeñas que al final ha sido la opción que mejor me ha ido son de 5 vatios solamente y lo que me interesa es poner una en este lado y otra en este donde van los cajones vale y que mantenga una temperatura un poquito estable y caliente no me interesa que sube demasiado la temperatura ahora mismo porque tampoco hace tanto frío y lo que he hecho ha sido poner estas hueveras para que el calor vaya subiendo la temperatura ahora mismo es de 29 con 8 porque tengo el recipiente esté abierto y se ha enfriado un poco pero se mantiene a unos 30 grados ahora mismo que ya les va bien ellos pueden aguantar hasta 35 si aguantamos una temperatura alta en el comedero donde tenemos los comederos de las lluvias y de los insectos vamos a ayudarles a que procreen un poco más rápido si no les calefactamos donde está en el recipiente donde están o el cajón donde están con el frío se van a ralentizar y nos va a costar más ahora con esto he puesto las hueveras debajo porque tampoco me interesa que se pongan demasiado altas de temperatura que hace calor cuando llegue el invierno le quitaré las hueveras y dejaré la manta térmica más en contacto con los tuppers de del alimento si os queréis decidís a criar insectos para como alimento para vuestros dragones personalmente me quedo con las dubias porque las dubias no huelen son fáciles de limpiar no no se comen entre ellas no hay canibalismo crecen bien lo crean bien sin excesos y al final la verdad es que da gusto ver como tus propias dubias están muchísimo más gordas y mejor alimentadas que cualquiera de las que puedes comprar en cualquier establecimiento la idea es siempre tener un en caso de urgencia si no puedes desplazar te para ir a comprar el alimento vivo siempre tener en casa vale y yo ahora lo que hago es les alterno las dubias con otro tipo de insectos que no crío pero me sirve para tener siempre una reserva de alimento vivo hasta aquí la que mala soy para cerrar los vídeos hasta luego